Hola, hola de conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar las casas con poco dinero. ¿Cómo está Don Rodrigo? Muy bien y usted Don Aldo, tanto tiempo. ¿Tantas lunas? Es divertido pero la gente piensa que nosotros andamos como pitipotis para todos lados, pero no nos vemos tantos aquí. Nos vemos así como dos veces a la semana. Sí, y aunque trabajamos juntos, estamos en la misma oficina y no nos vemos. Yo creo que hablo más contigo por whatsapp o por teléfono que aquí en vivo y en directo. Y como talla, sí. Estamos muy repartidos por la vida. ¿Cómo le pasó el fin de semana? Bien, ¿qué hice? No te acordás, ¿qué hiciste? Estuviste en tu casa me imagino. Estuve a viña. Fui a viña, sí, anduve vitrineando ahí, fui a este mall, al Morín Arauco, anduve vitrineando. Con H&M. Compré muchas cosas, es muy barato. O sea, bueno, muy barato comparado con Sarah Home. Es que a H&M igual es barato. Sí, es que yo no había ido. De hecho, hace rato que tenía muchas ganas de ir y aproveché que fui el sábado y le dije a Dani, oye, pasame un ratito, mirar. Estuve una hora pero le saqué el jugo. Le hice febre la hora. Y me compré todo, todo. Todo lo que pude traerme. De hecho, venía la maleta del auto repleta solo de cosas. O sea, porque igual andábamos con cosas de playa, así que con eso ya llené todo. Yo no sé qué haría si iría para allá. No sé si compraría más castillo para mi casa. Oye, pero me dijeron que... No, yo tampoco no compré nada para mi casa. Ah, compré para la oficina. Compré para la oficina, sí. Pero me contaron de que va a llegar a Santiago pronto. Sí, pues no sé si caché. ¿Y dónde lo van a poner, tú sabes? No, no tengo ni idea. No he escuchado absolutamente nada. Yo con suerte estoy esperando que llegue Ikea. Ikea. 2022 dicen con Ikea. Sí. Va a estar bueno eso. Eternamente ahí esperando. Sí. ¿Y Amazon? Ah, hoy cuando llegue a Amazon. Ahí yo voy a ser feliz. Amazon lo vienen ahí avisando hace mucho tiempo. A ver si yo soy buenazo para comprar tecnología, pues me gusta la tecnología. Y en Amazon es barato. Sí. Está barato, barato, barato. Barato. Oh, y nosotros hemos comprado varios libros también en Amazon de decoración. Sí. Muy barato. La valen como 10... 10 lujas. 10 dólares, 20 dólares. Muy barato, sí. 22 dólares. Lo más caro que he comprado me acuerdo que ha sido como 23 dólares. Sí. Yo creo que el más caro fue el de Orlando Soria. Que costó como... 35. Costó como 30 y algo dólares. 30, 35. No, me lo regaló. Ah, yo lo compré. Pero igual es muy barato comparado con lo que valen los libros acá. Que acá son súper caros. Sí. Sí, es que en general la lectura es cara. Yo he comprado hartos libros de cocina. Tan soa. Es que muy soa, siempre soa, nunca soa. Sí. Es que he comprado como libros de cocina, pero de estos así como comidas sanas. Bueno, yo sé que tú tenías el tenamiento de recogido. Hay escrito de puña y letra. Yo lo compré. Sí, yo tengo el día firmado. Sí. Sí. Uy, el otro día estuve con la cuña de churras. Sí. Estuvimos a invitar a una charla fundadora. Y estaba ella también exponiendo, así que estuve bien entretenido. Y aparte me cae también... Me cae muy simpática. Es muy simpática. Es que casi todos los como Instagram, pero que de cocina son súper simpáticos. Yo sigo a varios. Uy, aunque hoy día estuve con la Cami, del blog de todo mi gusto. Sí, 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 la he visto. Y me contó que no son todos tan amigos. Ya, pero no podemos empezar a pelar. No, no, no. Para eso hay otros podcasts que vamos a contarles más adelante. Pero nosotros igual, somos como bien amigos de la gente de decoración. Obvio. Nosotros nos caen bien todos. Nos caen bien todos. Sí. Sí. Y me encantaría tener también más decoradores también invitados al podcast. Así que ahí tengo un par de invitados ya preparados. Muy bien. Bueno, y hoy día se nos viene un invitado. Sí. Sí. No lo vamos a contar todavía. Vamos a contar cuando llegue. Bueno, que la gente ya lo sabe. La gente que vio el título ya lo sabe. Así que bueno, en un ratito más la vamos a presentar ya para que la puedan ver en persona. Oye, bueno, yo en verdad yo no estuve en Santiago. No, no estuve en Santiago. Ah, ¿dónde fuiste? Me fui a un hotel. ¿Qué tal? Sí, súper rico. Se llama Altiplanico Hotel. ¿Ya? Eh, en verdad fui a hacer nada. ¿Y qué tenía de gracia? ¿Cuál era el brillo del hotel? Que no asignaba. ¿No asignaba? No, pero siempre los hoteles tienen como alguna cosa. O sea, tenía hot tops. Ah, qué rico. Tenía piscina, pero la piscina no estaba habilitada. Tenía sauna. No me metí. Pero sí me hice un masaje de una hora de relajación. Te juro que fue como... Quedaste como pan amasado. Más que pan amasado, te juro. Así como que... Al otro día terminé cansado. Sí. Estaba cansado. Aparte que hice... Eh... ¿Cómo se llamaba? Caballo. Munte a caballo. O que entré. Oye, ¿por qué no mostraste nada? Ni una historia. Tu people. Tu people. ¿Querés ver? Mi people que me seguí poca gente. Yo tenía el gran blog de 10.000 para ser poderoso. Solo para poder mandar links. No subiste nada. No, no subí nada. Qué fome. Eres de fomes. Sí, de fomes. No, pero yo de verdad quería estar desconectado. Bonita la casa. Supe que eran de los Astorga también. Ah, también. Ah, porque allá Pangal y su familia tienen... Son dueños de todo eso. Sí, porque es que la cabalgata la hice en las... En... ¿Cómo se llama esta cuestión? De la... ¿Cascada? De las ánimas. Que la cascada de las ánimas no tiene nada. Oye, déjame. Déjame adivinar. Apuesto que el hotel donde estaba ahí era como estilo rústico. ¡Venga! El hotel maipo todo es rústico. Así como harta madera. Pero sabés que era bien bonito. ¿Sí? Sí, sí. Me sorprendió. Tenía hasta bordados tan ánguas. Así como en partes. Así como colgadas. Bien bonito. Fíjate, sí. Obviamente todo hecho bien rústicamente. Obvio. Harta piedra, madera, árboles tallados. Claro. No, no, no. Sabés que no. Me sorprendió. No tenía tanto árbol tallado. Ah, ya. No. No, yo viste una viga estallada a mano. Así unas cosas que... Bueno, es que allá la arquitectura tu cachai como es. Sí, y lo hacen todo así. Allá es como... Hay un arsenal que se llama... No vamos a seguir dando publicidad. Gratis. Pero algo que es del bosque. Y que es igual. Es igual a la casa de Pangal. O sea, al final todo es igual. Todo es igual. Se pasó. Pero ya en ese sector... Como que todos lo hacen del mismo estilo. Es que yo sé por qué. ¿Por qué? Que nos contaron. Ya. Nos contaron que de verdad... Toda esa familia es prácticamente dueño del Cacón del Maipo. Es heavy. Es heavy. No te puedo creer. Es monopolio. Yo quedé... Yo de verdad quedé impactado. Así como que yo dije... Así como... Ya, estos gallos... ¿Por qué todos hacen todo igual? No, es que este es dueño de esto. Incluso hay una chocolatería que también es dueño de los Astorga. Mira. No, así como que... ¿Tienen todo? Sí, son como los Kennedy. Son como los Kennedy y Cacón del Maipo. Ya, pero no importa. Igual lo pasé bien. Rico, relajado. No hice nada. Qué entretenido. Rico. ¿Y cuándo volviste? El domingo. ¿El domingo? Ah, ya. Qué bueno. Sí, como rico igual. Después fui a la casa de mi papi. Don Rodrigo, cuéntame. ¿Quién es el auspiciador esta semana? Nadie. Nadie no es el auspiciador de hoy. Debo reconocer que hoy día nadie nos va a auspiciar. Este capítulo lo tenemos auspiciador, pero si ustedes quieren aparecer acá, escríbanos a contacto robertblockdeldecorador.cl. Lo hicimos a propósito para eso. Y bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana, pero esto no podemos hacerlo solo. Necesitamos hacerlo con la ayuda de nuestras amigas. Así que quiero presentar a Cote, a.k.a. Lady Ganga. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Estamos muy felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Pero, por supuesto, ¿cómo no voy a aceptar su invitación? Qué honor. Que me encanta que tengan un su propio podcast. Estoy muy contento con ustedes. ¿Sabes qué? De hecho, yo creo que fue cuando fuimos al podcast de ustedes que dijimos como, oye, esto es demasiado entretenido, tenemos que hacerlo. Estico el guichito. Sí. El guichito. Porque eran las culpables. Y ustedes tan faranduleros y con la diva el otro día los vimos en la tele, como que me mandó un mensaje de voz así, los chiquillos en la tele, los chiquillos en la tele. Y después yo hice una historia y después me di cuenta que había guichillado, básicamente, como de emoción. Así que, no, chiquillos, un dolor estar acá. Oye, también vimos cuando nos... Porque nos arrobió, obviamente. Oye, fue como, oye, qué emoción. Oye, y su desplante en la tele se pasaron ahí cuando le decían a Jean-Philippe, oye, no, si él siguió, no sé qué, lo contiene, lo todo bien, muy bien, lo felicito. Gracias, fue muy entretenido. Bueno, invitamos a la Cote porque en este capítulo estamos hablando sobre cómo decorar con poco presupuesto y qué mejor que invitar a la reina de las ofertas. Oh, muchas gracias. Digo feliz. Queen Lady Ganga Herself. Y bueno, vamos a hablar ahora de varios puntos que hemos tomado acá para poder ahorrar y poder decorar sin tener que gastar de más, porque yo creo que ese es un tema que es una ansiedad que vemos mucho en las personas que nos siguen, que quieren poder decorar su casa bonita sin tener que perder un ojo en la cara. Aparte que siento que nosotros también damos como los tips también para lo mismo, ¿cachai? Como para que nosotros tratemos de que la decoración no necesita ser algo demasiado fancy, demasiado caro. Y tú puedes decorar con pocas lucas. Sí, básicamente China la lleva. China la lleva, no todo lo malo, no todo lo chino es malo, así que déjense llevar por lo hecho en China. Aparte que nosotros igual hemos hecho ahí harta promoción a la chino. Sí, de hecho yo debo decir que me emociono cada vez que cuando suben una transformación dice SS Pro. Me emociono, me emociono. Bueno, yo acá tengo todos mis datos, así que estoy en el tema. Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a partir primero con una de las cosas que es más básica a la hora de decorar la casa sin gastar, es deshacerse de los cachureos. Oh, sí, es cierto. Hay que maricondear. Absolutamente. De hecho, bueno, yo soy full seguidora de la filosofía de maricondo y es una clave porque cuando uno, por ejemplo, ordena el clóset, que yo sé que no tiene mucho que ver con la decoración, pero sí desde ejemplo, uno saca todo el clóset y después dice maldición, tengo que volver a meter todo esto adentro. Qué lata. Pero si es que tú te haces el trabajo de primero seleccionar y votar lo que efectivamente vas a usar, tienes un quinto de lo que tenías en un inicio. Entonces es mucho más fácil. Yo creo que decorativamente es lo mismo. Bajo esa misma filosofía de maricondo, creo que una de las cosas que pasan con la decoración es que uno siente mucha culpa al votar cosas que nos regalan. Y maricondo te dice, como, no sientas culpa. Ese objeto ya cumplió su ciclo cuando te lo regalaron y tú dijiste, qué lindo, a pesar de que mentiste. ¿A quién no le ha pasado? A quién no le ha pasado. Es que pasa muy seguido. Sobre todo cuando te regalan cosas de casa que a veces no necesariamente tienen que ver con tu decoración a tu gusto. Yo siempre recomiendo no aceptar, sorry, pero no aceptar ninguna cosa que tenga relación con cosas de casa, regalos que son para la casa. Especialmente si no te conocen. Es que siento que eso es tan personal, es como que te regalaron un perfume o que te regalaron un libro. Ya, pero uno, ¿cómo rechazan en esa instancia? Es como que sí, como, ay no, chao. No, 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 pero que finalmente igual tú cuando tú, como obligarte a decir, ¿sabes qué? Yo no acepto este tipo de regalos. Claro. Por último, porque de repente los regalos son personas que son conocidas. Obviamente, si hay alguien que es medio desconocido, tú lo aceptas y nomás después lo dejáis envuelto para poder regalarlo a otras personas. Ahora, mira, yo he sabido de casos más graves, donde gente le regalan de repente unos sofás gorditos como el que tú estabas visitando el otro día. Por favor, díganle a Paolito ahora, por acá, que esos sofás a Mica no. Sí, yo le dije a Mica. Nicolás Copano, a Mica no. Y yo no le mandé un mensaje a la cola, así como dice, por favor, no lo compres. Jamás, jamás, jamás. Ustedes estuvieron en mi casa, ven y yo no hubiese aceptado ese sillón. No, de hecho, tú tienes un sofá muy lindo. Por favor, escucha, Paolo, escucha. Sí, ese sofá hay que retapizarlo, que es increíble. Además, que tú tienes ahí un caje. Aparte, hay una banda ahí también que es muy linda y que se las choró poder ver, sacarle provecho. Pero Nicolás, él quiere un seccional. Sí, es que quiere, lo que pasa es que nosotros no tenemos sala de estar, que muchas amigas me decían como, ay, ya, pero cómpralo para la sala de estar. Y yo como, ojalá tuviera sala de estar. Entonces, tenemos una tele, porque a Nicolás le gusta mucho la tele, y nuestro living tiene esa doble función, como de sala de estar y además de living, y quiere uno como para ver tele cómodo en el living. Entonces, ese sillón es muy bonito estéticamente, pero no le sirve para esa idea fantasía que tiene él de poder ver tele quedarse dormido en el sillón. Oye, pero hay unas fortunas maravillosas que tú te sentás y casi te quedas dormido. Llevamos muchos, debo decir que llevamos muchos meses buscando sillones. Uno de ellos creo que, uno de los que más nos gustó es una marca que se llama Create & Barrel. Lindo, hasta que vimos. Baratísimo. Hasta que vimos el ticket y dijimos, ¿qué? ¿En serio? Hay gente que compra esto. O sea, ese seccional que vimos salía casi dos millones de veces. Pero si, Javi, mira, Create & Barrel es caro en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya es caro, o sea, fuerte. De hecho ellos sacaron CB2, que es como la marca barata. Ya. Porque es muy caro, como que compran los picos nomás. Sí, muy fuerte. Y ahí fue como, ya bueno, vamos a seguir con los siguientes caras. Pero bueno, volviendo a Marí con dos, sí, como... Hay que hacerse las cosas. Sí, y creo que, claro, de repente, y uno acepta regalos que a lo mejor son como invasivos, cosas muy grandes, que no te combinan, no van con tu estilo, y uno termina aceptándolo y es como, puta. Es que al final después, o sea, me ha pasado, que yo he visto, que de repente me dicen, pucha, esto, o sea, podéis ponerlo en alguna parte, pero me regaló mi suegra. O sea, ya, harto amor a la suegra, pero no. No, y ahí tú le decías así como, no, mira, ¿sabes qué? En verdad podrías dejarlo como en una habitación de invitados bien lejitos. Mira, en una habitación que se llama bodega. Claro, claro. Esa es la habitación para los cachureos. La pisa el planchado. La bodega. Sí, la pisa el planchado también. Sí, claro, sí. O en algún lugar donde nadie ve. Exacto. Pero mira, pero yo creo que el tema del desorden va más allá. Incluso a veces como, pasa que la gente cuenta que su casa se ve fea y porque está desordenada. Es como que a veces. O porque hay muchas cosas, si no, si de verdad lo que dice la cosa es cierto. O sea, que de repente tenéis muchas cosas. Claro. Y tenéis que, es como decir, ok, listo, ya, voy a deshacerme de esto. Aunque tenga la vida, la vida de la vida, si con muchos años, tenéis que deshacerte. Muchos años. Y yo me he dado cuenta que ustedes tienen además como esa lógica de que se ve todo limpio también, porque no tienen cosas chiquititas a la vida. No. Y creo que el chileno bueno va a coleccionar las cosas chiquititas. Uy, la semana pasada estuvimos hablando de eso, de que hasta nosotros cometimos ese error. O sea, yo me acuerdo haber ido a algún país y haber comprado esa cosa chiquitita. O los dedales, tengo cuantos dedales. Me encantan los dedales de países. Pero claro, uno cometió un error sencillado. ¿Dónde los pone el libro? ¿Dónde los pone? Sí. Es que eso pasa que en general como los objetos pequeñitos no se lucen mucho todos juntos. Se ven como desorden. Nosotros cuando los pequeñitos los usamos como repartidos en distintos lugares. O bueno, el problema de un librito, cachai. Así como detallitos que quedan así como, mira, así como que de repente apareció. Es un guiño pequeño. Bueno, el segundo punto que tengo acá es reutilizar lo que ya tienes. Ah, perfecto. Porque no se trata de ir y gastar. No es solo compre, compre, compre. Sino que también es como de repente dar una vuelta. A veces uno puede mover las cosas del lugar en la casa y darte cuenta de que tal vez un mueble que no te funciona en un lado, te funciona en otro. Por ejemplo, nos pasó ahora en un proyecto que estábamos viendo y que la cliente tenía un sofá que no nos funcionaba muy bien en la distribución. Pero también ella tenía una sala de estar aparte. Entonces fue como, mira, propongámosle que ponga el sofá en esa salita y mantiene el sofá y le está en una nueva vida en un lugar donde le funciona mejor. Pero en el living, por ejemplo, no le funcionaba. No, y yo creo que también dar vuelta a las cosas como a veces te da como un refresh a la casa. Como yo lo hacía mucho cuando es chica, me acuerdo que daba vuelta a la cama cada cierto rato. Creo que también te ayuda a ventilar también la casa y que no quede tan fija. Claro. O de repente es reutilizar cosas. Por ejemplo, no sé, yo tengo unos puffs de cuero que me han regalado hace poco, pero por ejemplo Rodrigo quiere ocupar algo similar en la terraza. Entonces perfectamente uno podría reutilizar algo que a lo mejor lo tenía en el living, te lo llevaba a la terraza. O tenía una silla que a lo mejor está sobre el comedor, la podés poner en el dormitorio. Como que igual de repente uno puede darle una nueva vida probando las cosas en distintas habitaciones. Creo que también otro punto respecto a la reutilización, también la manualidad. Hacerle la manualidad también. No es una mala idea. Uno a veces piensa, pucha, es que yo soy tan mala para las cosas manuales. Es cosa de ir ensayo y error mirando YouTube, que hay una cantidad de tutoriales y de cosas que se pueden hacer desde esas. Yo, por ejemplo, tengo una caja donde guardo los vinilos. Es una de estas cajas de feria y se ve súper lindo. Yo cuento que se ve bonito. Entonces creo que también reutilizar ciertas cosas, puede ser pintado, a veces el macetero, puede ser con alguna intervención de uno. Una de las cosas que por lo general las personas nunca piensan es en el pintado. Por lo general el reutilizado, si tú lo pintás es hacer algo totalmente nuevo. No, es que es heavy. De repente con un poco de spray las cosas cambian. Y solamente de repente dicen, esta cuestión está tan fea, está tan negra, está tan oscura. O es de la abuelita, ¿cachai? De repente los muebles de la abuelita son súper interesantes. O sea, es ahí a donde tú tenés que ponerle ojo y decir, esta cuestión la puedo reutilizar. Sí, bueno, y es cosa de ver también, por ejemplo, cuando uno ve Hermanos a la obra. Y cuando pintan el puro gabinete de la cocina, como cambia solo un toque de pintura, te cambia todo el abuelo. Incluso nosotros lo que hemos hecho de repente es cambiar solamente el tirador. Tú cambias el tirador y es nada. O sea, te sale dos lucas a los dos, ¿cachai? O un poquito más, pero podéis cambiar el tirador y ya se te ve totalmente un mueble distinto. Entonces, reutilizar es como que de alguna manera pueden encontrar como la gracia al mueble que tú tenés. Claro. Es cierto. Bueno, otro punto que tenemos es comprar cosas de segunda mano. ¿Tú has comprado cosas que usas, Cote? Para la casa, ¿sabes qué? Sí, de hecho mi sillón lo compré por Mercado Libre. ¡Qué bueno! Primera, bueno, estaba refaccionado, pero lo compré por ahí. De hecho también fui a unas ventas de bodegas de unas amigas cuando su abuelita falleció. Le compré también ahí unos muebles. A mí siempre me han gustado los muebles antiguos. Trato de irme por ese lado y siempre digo, lo voy a refaccionar, lo voy a tapizar. Nunca lo hago. Pero ahí están y algún día lo haré. Pero lo que decía Rodrigo, si finalmente cuando uno retapiza, cambia todo el estilo. Incluso, de hecho yo tengo una silla que la madera era súper oscura. Y lo único que hice, no lo retapicé, sino que lo lijé, ni siquiera le pasé barniz, nada. Y ya le cambió. Y listo. Claro, y listo. De repente cambiar los muebles o cuando compré ahí alguna cosa que efectivamente le haces una cosita chiquitita, cambia pero completamente. Bueno, y no necesariamente modificarlo. A veces uno puede comprar cosas de segunda mano que están impecables. Nosotros hemos comprado varias. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo la mesa de centro, la alfombra la compré a usar. Ah, yo tengo todo. ¿Qué más? Ay, es que a mí me baja el prejuicio. Como que siento como, ay, pero es que si es nuevo me va a durar tanto tiempo. O sea, como esta silla tiene, no sé, 30 años. Entonces, ¿durará 30 años la próxima silla que voy a montar en el alfombro? Como que me baja ese prejuicio. A mí me pasa eso que pienso como que si duró 30 años va a durar 30 años más. Pero si yo compro algo nuevo digo, esto no sé, ¿cuánto va a durar? Claro, hay un tema muy prospicioso ahí porque efectivamente igual de repente los muebles antiguos utilizaban mejores productos que los que se utilizan ahora. O sea, hay muebles que tenían una madera así como ultra cara y que finalmente después tú llegas y es como, esta cuestión no le hagas nada. Claro, eran maderas nobles. A no ser de que le entre una termita y cagar. Claro, claro. Ahí ya perdiste, pero no, o sea, efectivamente podían encontrar cosas muy buenas incluso hasta en el que está ahí en el parque Los Reyes. Claro, eso, hablemos de datos, ¿dónde comprar cosas en segunda mano? Yo creo que siempre estar mirando páginas. Yo creo que yapo.cl y Mercado Libre tienen muy buena joyita. A veces incluso encuentro que mejor es que ese tipo de lugares porque acá la gente en lugares como el Parque Los Reyes o el Persa, la gente sabe que, ah, ya, esto es un mueble lo puede vender más barato, más caro. Exacto. En cambio en internet la gente es como, ya me tengo que deshacer de este mueble. Y lo vende a lo que sea. Se murió mi abuela, qué sé yo, quiero venderlo ya y a veces salen más baratos, pero claro, uno tiene que correr por su cuenta con la refacción y arreglarlo todo eso, pero creo que internet en ese sentido te puede ayudar mucho más a encontrar cosas más baratas. Nosotros también en Facebook, Marketplace también tiene buenos datos. Marketplace también tiene súper buenos datos. Es muy barato. Sí, también he encontrado cosas buenas, pero yapo como que funciona súper bien. Porque además se actualiza súper seguido. Sí, muchas veces las personas nos preguntan dónde se pueden deshacer de muebles o cosas que en verdad no están tan malas y que yo les digo siempre yapo. Sí. El tema es ponerle el precio justo, pero de todas maneras. Bueno, y lugares físicos donde comprar cosas en segunda mano. En ese sentido, sorprendente de eso, yo creo que igual uno puede cotizar en las páginas de internet. O sea, por ejemplo, buscáis Mercado Libre, igual podéis ver las mismas camas con distintos precios. Claro. Desde ahí podéis encontrar la que está más o menos decente y con un precio de oro. Además que en las páginas también la oferta va variando en el tiempo. Entonces a lo mejor hoy en día puede que no esté lo que tú necesitas, pero puede que aparezca en una semana más o un mes más. Igual puede que aparezca. Por eso hay que estar monitoreando como seguido. Están como tú dices, como que hay que estar mirando permanentemente. Sí, igual podéis regatear. A mí me gusta el tema del regateo ahí en las páginas. Ah, obvio. Claro. O también cuando, por ejemplo, uno compra en Mercado. Yo una vez compré un mueble, una cómoda. ¿Ya? Y el tipo me dijo, ya, pero ponte que no realizamos la compra y así yo no pago la comisión. Y te bajo 10 lucas. Yo, ya, va acá. Obvio. Siempre hay truquitos. Eso se me pasa en Mercado Libre. Sí, Mercado Libre. Porque ya es gratis. Claro. ¿Y cuál es tu técnica de negociación con T? ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? Yo soy pésima para el regoteo. Pésima, pésima. Como que yo soy buena buscando, pero me da vergüenza porque digo, pucha, si es que esa persona puso ese precio, me da lata, cómo va a pedirle que me baje. Como que soy mala para negociar. Te juro que soy pésima. Pero tenés que negociar porque, por lo general, la gente igual pone precios más caros para que efectivamente... Yo me pongo a negociar como, ya, ok, ese precio, pero tú me lo traes para la casa. Porque yo creo que el despacho es lo más latido. Es lo más complicado. Ese mueble gigante que no tenés cómo llevártelo y te buscas el amigo del amigo del amigo que tiene una camioneta, vamos a ir a buscarlo recién. Así es. Pero aún así es caro. Yo siempre estoy monitoreando tocadores. Ah. Sueño con un tocador antiguo. Entonces, como siempre, tocadores, 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 tocadores. Lo estoy buscando. ¿Sabes qué técnica me funciona a mí para regatear? Y que lo uso harto en persona. Es como, ¿en cuánto podría quedar? Siento que es una forma poco agresiva, pero como que igual le da la opción de que la persona igual se rebaje. Y normalmente no funciona. Súper bien. Como que le digo así como, ¿y en cuánto podría quedar? Y se bajan algo. Y además es muy elegante la manera. De hecho, lo leí en un blog y fue como, toda la razón. Porque claro, de repente hay gente que tiene una técnica súper agresiva. Así como... ¡Chá, pero eso no vale eso! ¡Eso! Eso, humillar al vendedor. ¡No! No, no se lo humillan. No, no. No, porque de repente terminan picándose y como, ¿qué tanto querés la cuestión? Chao, no te lo venden. No te lo venden. Y algunas picadas que nos puedas mencionar así como para poder comprar cosas baratas. Ah, pero espera, antes nos vimos el tema de dónde comprar cosas de segunda mano, pero físicamente. Yo creo que en el persa. En el persa siempre van apareciendo cosas, en el persa bio bio. El galpón uno tiene cosas buenas. ¿Dónde está el galpón uno? El galpón uno es el típico donde ahora está la reina de Franklin. Ah, ese es el galpón uno. Ese es como por... A ver, eso parece que es San Francisco. Espérame, voy a buscarte al tiro. ¿Cuál es la dirección? Ese tiene... A mí la parte... Ese es la parte como más under del bio bio. O sea, yo creo que es como la parte... Ahora está más hipster esa parte. Sí. A mí es un lugar donde me gusta... Ojo, perdón, perdón que interrumpa, pero siento que hay que tener mucho ojo con los muebles del bio bio. Sí, sí. Porque hay unos... Los antiguos amicas, denle todo el rato. Pero hay unas galerías que tienen, bueno, donde estaba el mall del mueble. Ajá. En el último piso hay unos muebles chinos que son... Ya, yo cada vez que voy, voy porque me divierto como ver los rococos que tienen. Eso nosotros dijimos que son amicanos, todo el rato, todo el rato. Eso está cerca de más de... Eso está más cerca del metro Franklin. Sí, más cerca de Gran Avenida. Sí, donde está el mall del mueble. El mall del mueble está como medio shiny. Y claro, y además de que es chino, esta otra estética, que siento que también es una estética muy chilena, que es el mueble muy cuadrado, como con un tapizado gráfico y de colores llamativos. Sí. Como el turquesa y gráfico. Como, uy, qué fuerte, tanto color. Como Marta Rosa. Entonces, a mí me gustan los muebles más antiguos que están en los otros galpones, que tampoco hay tantos, creo yo, en el... No, no, no hay tantos. En el Vío hay como dos o tres galpones que salen. En la antigüedad, sí. No hay tantos, pero yo insisto que el mejor lugar es buscar por internet. Sí. Ahora, yo, por ejemplo, nosotros hemos comprado cuadros baratos, que tenemos para casa, nosotros elegidos con el pie. Hemos comprado en esa calle, ya, ¿me encontraste en la calle? Ah, la busco, la busco, perdón, perdón. Busca nada. Pero el Persa Bio Bio, en general, es un súper buen dato. Sí. Y el Parque de los Reyes, yo sé que es un poquito más caro, pero puede encontrar cosas muy buenas. O sea, ahí sí que encontraré muebles. Víctor Manuel 2250. Miren. Sí, es que en el Parque de los Reyes pasa eso. Como, hay muebles preciosos, pero siento que los tipos saben que la gente está buscando muebles antiguos y que, como están refaccionados, pueden cobrar mucho más caro. Entonces, te eleva mucho el valor final. Claro. Sí, y ahora vamos a hablar de algunas picadas para comprar cosas nuevas, pero baratas. Perfecto. Aquí tenemos una picada que es donde la Cote me presentó. La SS Pro. Sí. SS Pro. Maravilloso. No, SS Pro es una maravilla. ¿Sabes qué? De hecho, a mí me ha pasado algo muy divertido de que habéis seguido a comprar los retail y habéis visto cuándo están llegando las cajas. No, las cajas que dicen SS Pro. Así que, claramente, ellos le venden a todos los retail. Sí, de hecho, son distribuidores. Son distribuidores y por eso tienen los precios tan baratos. Claro. Yo los descubrí hace unos años y yo siempre les he dicho el homie de makes. Sí. Porque efectivamente venden, lamentablemente no venden muebles y ese tipo de cosas. Sí venden un par de cosas para terraza, pero mucho artículo de decoración. Muy pendiente a Pinterest, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Muy actualizados, como siempre. O sea, es SS Pro de todo mi gusto. Sí. Tiene cosas muy bonitas. Aparte, es lo mismo que, como tú me decías, es lo mismo que venden los retail. Sí. Sí. Y los retail también es como muy de nuestro gusto. Igual, y en tiendas de Manquehue, que no vamos a nombrar, pero también las venden por allá. Sí, lo he visto también ahí en Barrio Italia también. Los mismos portabela y de SS Pro que están a 2009, los venden a 8 lucas ahí en Barrio Italia. Claro. Bueno, SS Pro queda en Grajales 2660. Sí. Esquina Unión Latinoamericana. Exacto. Para las que no son de acá y quieren ir, se pueden bajar en el metro Unión Latinoamericana y caminan de Unión Latinoamericana hasta Grajales. Mucha gente me ha escrito así como que voy a Santiago, voy a SS Pro, así como que van directo al dato. Así que de verdad que es súper recomendable. Sí, los sábados cierra como a las 3 más o menos, así que no pueden ir a las tardes. El otro día la Golden Strokes me dijo que fue y que en verdad cierran cuando no queda gente. Ya. Entonces el otro día cerraron a las 5 y media. Ya, perfecto. Pero normalmente, claro, como tú dijiste, Barrio está a las 3. Sí, empiezan a cerrar como a las 3 más o menos y fue en el fin de semana, o sea, la semana está abierta como a las 7. Recomiendo personalmente ir en la semana, ojalá en las mañanas, porque pasa de como este es un lugar ya tan barato, la gente viene de regiones los fines de semana, entonces se llena, filas enormes. Yo me acuerdo cuando llegué a Altos y llevo como 3 carros. Sí, yo cada vez que voy me llevo así, como 3 carros. Yo nunca he ido. Ahora, lo bueno que tiene ese problema es que... Yo nunca he ido porque yo no estoy dedicado a la compra. Algo que me han preguntado mucho es que uno se puede estacionar ahí mismo porque tiene un estacionamiento en la calle, así que es súper como tú agarras tu carrito y le pedís a alguien que te ayude y te llevas los 14 carros si quieres, como yo, y te los guardas. Sí, y es bacán porque venden de todo y también va cambiando según la estación, o sea, para Navidad, se llena de cosas de Navidad, por ejemplo. Y a mí me gustan mucho los canvas que tienen ahí, como esos cuadritos, son muy bonitos y hay unos que son cuadros. Tienen cuadros que son bien bonitos, que son contra vidrios. Igual tienen algunos que son amiga, no. No, o sea, hay de todo. Es como de todo igual. Es como de todo, sí, obvio. A mí me gustan también mucho de ahí los espejos. Creo que los espejos son muy económicos también y como que sirven harto para rellenar el espacio. En general a mí me encantan mucho las figuras cerámicas que tienen, los jarrones y todo ese tipo de cosas. Yo compro todo, porque encuentro todo súper lindo. Sí, es un muy buen lugar, así que... A ver si está súper de moda la cerámica. Compren, compren, compren. Sí. Y también sumo, está Hiperasia, que también está por ahí cerca. Sí, Hiperasia está en la calle siguiente, en Abate Molina. El número exacto es 301 al 329, porque es un local. Es un local gigante. Pero, ¿cuál es la diferencia principal con SS Pro? SS Pro es un local que podría estar en cualquier parte de un mall, por ejemplo, y se vería bastante ordenado. Hiperasia yo lo amo porque es un caos. Es un caos, de hecho, Aldo cuando puso un pie ahí fue como, ok, ¿dónde estoy? Sí. Porque, en verdad, es súper desordenado. No, a mí me impactó, en Hiperasia, la Virgencita holográfica. Sí, que tiene muchas cosas, como no solo cosas de decoración, sino que desde herramientas, cosas para las guaguas, los perros, es como un mulchino gigante. Es lo que se te ocurre, sí. Sí, y tiene muchas cosas chicas, o sea, kitsch, estilo kitsch, como de Virgencita. Claro, pero también tiene cosas lindas. Ah, sí, sí, de hecho vimos unas mesas también, bien doré, sí. Pero, por ejemplo, ahí es uno de los primeros lugares de makes que yo vi que vendían estas rejitas para las oficinas, para poner, bueno, las típicas rejitas que se están ahora como de moda en pin. Claro, y que se ponen las cosas como con perritos de ropa. Claro, yo la primera vez que los vi, los vi ahí. Y que eso en las tiendas que se venden, o sea, como en las tiendas de moda, son carísimas. Ahí son carísimas. Sí. Pero allá en... No, es que para... A mí, pero es barato. Es barato y además que venden, creo que por sobre cuatro productos ya es el valor al por mayor. Ah, ya. Entonces ahí tienen dos valores. Pero son cuatro productos de la misma... Iguales, claro, de la misma categoría. Claro, pero de la misma categoría, no tiene que ser necesariamente el mismo. Claro, como un cojín, da lo mismo el diseño, pero que tiene que ser cuatro cojines que sea el mismo SKU, por ejemplo. Es que eso es súper buen dato, porque muchas veces la gente dice, ah, ya, pero cuatro productos del mismo... Claro. Del mismo producto, no, pues pueden ser de la misma categoría. Claro. Por ejemplo, cuatro rojines, o por ejemplo, cuatro accesorios chiquititos, medianos. Y tienen, bueno, hartos cojines ahí tienen. Sí, también unos bien bonitos. Sí. Y ¿tienen algún otro dato donde comprar? Hay uno de Independencia que yo todavía no he podido ir, pero que me han recomendado mucho. Hay uno de Independencia. Mira, yo les traje también ahí mismo, creo que Armen Makes, porque, bueno, es mi barrio preferido. Yo fui justo la semana pasada al sector de Unión Latinoamericana y pasé por el mall Asia-Pacífico, que no sé si lo ubican. Es un mall chino que queda justo, lo abrieron hace como dos años, que todavía no está lleno, de hecho, de locales. Es un mall que queda justo en la Alameda, en la esquina con la calle Maipú. Ya. Queda justo al lado del anfiteatro. Y en el mall, aparte que es como un subsuelo de este mall, hay muchos cojines y tiene muchos peluditos. De hecho, me acordé de ustedes como de estos tipos, no sé, rosado peluche, así como muy luli, puede ser, pero también habían blancos, ponte tú. Como grises, como piel de rata. Muy nórdico. Muy nórdico. Lo encontré bien bonito y estaban como dos mil nueve noventa. Ah, no, no, no. Además tenían... Pero venían con el... Sí, lo tenían con el relleno. Con el relleno del todo. Baratísimo. Y además tenían cojines con toques dorados, como estilos medios tribales. Ya. Con dorados también los encontré económicos. A dos mil nueve noventa, súper barato. Además, no solo ahí en ese sector de Hula, porque también está ahí en todos los malls chinos, generalmente, y también en la calle exacta que es, en Sacie con Bascuñán Guerrero. Ya. Ajá. Justo en esa esquina hay una tienda gigante que tiene muchas colchas, que yo creo que uno... Bueno, yo hago manualidades. Entonces, yo hago quilts, ¿cachai? Y sé lo que implica hacer un quilt. Es una pega eterna, ¿cachai? Sí. Es una pega enorme que en verdad involucra mucho cariño, los materiales son carísimos. Entonces, yo personalmente me indigno cuando veo un quilt que sale trece mil nueve noventa. Porque es un quilt estampado, ¿cachai? No tiene como el trabajo y tal. Obvio, claro. Pero por otro lado, lo veo desde una persona común y corriente. Mi abuela, el año pasado, necesitaba una colcha para el verano y con mi mamá le compramos en este lugar una colcha blanca con el bordado y nos salió quince lucas para una cama de dos plazas impecables, ¿cachai? Súper bien. Buenísimo. Ahora, efectivamente, no tiene la suavidad del algodón, no sé qué, bla, 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 los hilos. Pero sí te salva y te transforma una pieza, ese tipo de cosas. Y de hecho, hay muchas colchas que tienen bonitos diseños ahí, justo en la esquina de Sacia con Bascuñán Guerrero. Y a la pasadita también, por la misma Bascuñán Guerrero, está la Galería del Sol, que también ahí hay unas tiendas de, y al lado también hay una tienda de toallas. ¿De toallas? Sí, de toallas. Buenísimo. Ahora, a Makes yo creo que hay que ir rateado porque, o sea, yo, ¿sabes qué? Yo he ido muchas veces a vitroviar antes de saber los datos y era como, pucha, he encontrado puras cosas feas. Es que lo que pasa es que hay que expandirse porque uno cree que Makes es solo la calle Makes, ¿cachai? Y en verdad. El barrio es grandote. Ese es el propio que es alejísimo de donde está justo la calle Makes, alejísimo, no sé, quedan mirando 15 minutos, ¿cachai? Entonces, 10 minutos. Entonces, igual, uno tiene que ir con paciencia, sí, dateado, y creo que también ir seguido porque el barrio cambia mucho, súper seguido. Bueno, el mix de productos y lo que están trayendo se venden rápido, entonces hay cosas que hay una semana y la semana siguiente ya es todo de nuevo. Sí, eso es cierto porque además la gente ya sabe que venden todo al por mayor y viene mucha gente de afuera, de regiones, también de Barrio Italia se llevan las cosas y las venden ahí, entonces, claro, se van acabando las cosas. Claro. Oye, yo tengo el dato de las lámparas, el Chacabuco. Ay, sí, Chacabuco muy bueno. Chacabuco muy bueno, Chacabuco 85, donde tenéis lámparas también, las mismas que venden en Bitacura, allá 100 lucas, 50 lucas. La lámpara la que tengo en mi comedor, esa yo la compré como en 150 y la vi y costaba 45. Y era la misma. La misma. La misma. Yo me quería morir. Bueno, y en Chacabuco hay varias tiendas de lámparas, así que les sirve como para mirar los distintos stocks que hay y también yo me quedo maravillada con estas lámparas como de restaurante chino que hay que salen, esas sí que salen carísimas, son como, no sé, cuatro palos, pero tú dices como, ¡qué increíble! Y son gigantes, así como del tamaño de uno, como del largo de uno de una lámpara. Como para restaurante chino. Sí, de restaurante chino. Pero en Chacabuco hay como la segunda cuadra de, como de la Alameda hacia... Sí, es como por el frente de Meigs, imagínense. Como Meigs está en el sector sur, Chacabuco está en el sector norte. Pero es que al principio de Chacabuco, cerca de la Alameda, hay cosas como de baños. Es que es la calle, claro, por donde está Doña Carne. Sí. Para adentro. Sí. Es como pasadito. Claro. Y ahí también hay cosas de decoración, pero no son buenas. Pero Chacabuco, 85, ya saben que es una buena picada. Sí, y de hecho, además, sí, que es 55. Hay una que es Chacabuco, 55, que es la que está al frente de la que decís tú. Sí, sí. Y que esa también tiene hartas opciones. Exactamente. Y lámparas de pie, lámparas de sobremesas, eso, también buena. Buenísimo. Y Cote, no sé si tú tienes el dato de esta picada. Hay una picada que está en Recoleta. No, de hecho ahora me dijiste Recoleta y no sé de cuál me estás hablando. Nos dijeron por ahí. En Recoleta sé que está el outlet de Casa Ideas, que yo voy a decir que es bueno igual, pero es confuso. ¿Por qué? Porque yo una vez que fui, me confundí mucho con los carteles, siento que no estaban bien puestos, pero tenía buenos precios. Ah, bueno. Ya, la tienda se llama Aquilino y Nietos, que queda en Manzano 489. ¡Excelente! Esta tienda es muy buena. ¿En Manzano? Sí, es muy estilo SS, pero tiene cosas muy similares también, como cosas de diseño bonita y barata. Mira, hay que ver. Así que también el dato de Recoleta. Qué buena, hay que estar ojo. Aquilino y Nietos. Mira, dame, cuál es el dato, voy a ir a sapearlo. Entonces, ¿me dijiste Manzano cuánto? 489. Manzano 489, bacán, me encantan los datos. Oye, Cote, ¿y en regiones? ¿Tú has hecho vitrineo en regiones? Ay, no, es que es muy difícil. Es súper difícil estar en regiones. Ah, ¿sabéis qué? Ahora que pensé en algo. El año pasado fui a Iquique, y en Iquique, en la Zona Franca... ¿En la Sofri? No en la... La Sofri, lo que pasa es que yo soy de Punta Arena. O sea, la Sofri, se le dice Sofri en Punta Arena, se dice la Zona Franca. O sea, uno se le ha pegado. En la Sofri, cuando tú sales, hay unos galpones por el frente, y me sorprendí mucho de un lugar, no me acuerdo el nombre específico, pero que tenía muchos productos gringos. Mucha importación gringa, muy económica, y que habían desde cosas para la casa, para la guagua, hasta harta colcha, sábana, marcas gringas, muy barato. Sí, porque, o sea, es que es la misma lógica de hiperacia, todos esos lugares son galpones, que son bien caóticas. De hecho, también fui cerca como en noviembre, entonces estaban con las cosas navideñas, tenían estos típicos monos que ponen los gringos como en el... En los... ¿Las ventas de autos? No, en los jardines, que son como estos monos inflables, así como los Mickey gigantes que se mueven, así como navideñas, era como, mamá, llevémoslos. No tengo ni jardín, pero... Oye, en Punta Arena, nosotros una vez compramos en... ¿Cómo se llama? Sandy Point. Sandy Point, ahí no... No, no, en Sánchez y Sánchez. En el Abu Ghosh, y Sánchez y Sánchez, sí. En Abu Ghosh, ahí tienen cosas muy buenas. Es el Sánchez, es bacán. Sánchez y Sánchez tienen, de hecho... Yo cuando fui el año pasado a Punta Arena, o el antepasado, los etiqueté porque habían unos taburetes bien bonitos, como con peluditos. Y que tienen cosas muy lindas. A mí me sorprendió, si nosotros compramos una lámpara que necesitábamos... Sí, compramos una lámpara que era para un cliente, y fue como, ¡Ay, la encontramos! Es que no la encontramos, Santiago, y la encontramos allá, y la compramos allá. Así que la mandamos ahí en el avión. A Abu Ghosh, Sánchez, lo mejor, Sánchez y Sánchez. Tienen datos buenos allá. Aparte que en zona franca igual hay hartas opciones. O sea, yo creo que de decoración más ahí, bueno, también hay un Ashley, como al fondo. ¿Qué están en todas las... No, 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 no. De esa tienda no hablas. No, no hablas. Ah, ¿tú cancelabas? Tenemos ahí unos issues ahí conmigo. Ya, ok. No diré nada para no grabar la situación. No se lo expliquen. Y antes se puso rojo. Y bueno, siguiendo adelante con el tema, quiero comentar una de las cosas que... Una de las maneras más fáciles de renovar la casa, y yo creo que ponemos un poco a Lucas, que es pintar la casa. De verdad que el color, cuando uno pinta su casa, es... ¿Cuánto te cuesta esta revintura? Veinte lucas. Sí, y por veinte lucas puede ser que de verdad que una habitación se sienta completamente diferente, uno lo puede hacer uno mismo, como que de verdad no es tan complejo de hacerlo. Muchas veces las personas también nos preguntan por qué, si acaso pueden pintar encima de los papeles murales. Y sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yo he pintado. Claro. En casa, yo vivía mucha, así que yo soy pero seco pintándote, ¿vale? Oigan, chiquillos, ¿qué opinan de estas máquinas que venden como en Antena 3 Directo y esas para pintar? ¿Cómo sirven o no? Yo tengo una. Yo también tengo una, pero no. La pro, no sé cuánto, bla, bla, bla. No, no, no. O sea, es que yo lejos el rodillo. Ya. Pucha, yo también lejos el rodillo. Yo he pintado con un compresor de esos más profesionales y, no sé, quizás tenés mucha práctica, pero encuentro que mejor tengo el rodillo. No, y aparte que se ensucian, pero en verdad es un caos. Es más fácil con el rodillo. Es más fácil con el rodillo, aparte que tú vas controlando también cómo va a quedar el espacio. O sea, el rodillo es el que usamos, no es el pelo largo, porque el pelo largo te queda como cosita rara, sino que el pelo corto, no es el de esponja. Ay, hay de esponja. Sí. Así que, pues el de esponja no te queda bien. Es de chipor. Porque el de esponja te quedan como unas bolitas de aire, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si tú pintas ahí encima de una superficie que es muy lisa, incluyendo también el papel mural, se resbala. Entonces no te queda bien pintado. Mientras que el de pelo corto te va a quedar como con unas tintitas, pero se va a rodar bien. Claro. En general nosotros pintamos con esmalte al agua, que queda como un buen acabado, porque pasa con el látex, que a veces es más barato, pero el látex como que tú le pasas la mano y se sale la pintura. Es que el látex es una tiza, en realidad. Es como una tiza. Tiene más yeso. Bueno, y yo creo que la terminación es súper importante. Igual, al menos como la terminación brillante, igual es amiga, ¿no? Sí, amiga, 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 amiga. La terminación brillante lo que pasa es que también depende mucho de la superficie. Nosotros igual tratamos de que las pinturas, por ejemplo, más oscuras, tratamos de que sea un poquito más brillante para que también rebote más la luz, pero no se ve bien en ladrillos, por ejemplo. En ladrillos no se ve para nadie. Claro, o en superficies porosas en general no se ve tan bien. El brillante funciona como cuando parece una pared muy lisa. Exacto. ¿Tú has pintado, Cote? He pintado, pero no hace muchos años, como por Dios que recuerdo, no en mis últimas casas. ¿Y cuéntate que fue muy difícil? No, la verdad es que no, como yo le hago la cosa manual, como me gusta, no me molesta la verdad, pero... ¿Y por qué no has pintado en tu casa ahora? Porque siento, yo vivo en el departamento arrendado, entonces siento que no puedo invadir el espacio. Mira, es que yo por eso quería llegar a ese tema. Yo sé que mientras esté ahí y lo entregue tal como está, debería hacerlo, pero me pasa de que prefiero no violar los espacios que no son míos. No sé, me pasa eso. Pero es que, ojo, el departamento es tuyo. Sí, pero no sé, me dan cosas. Mira, de repente me ha contado historia gente, no sé, porque lleva cinco años arrendando lugares como, pucha, no quería colgar un cuadro porque no quería hacerlo, y es como, mejor de repente disfrutar la casa. Yo tengo toda la idea de lo que arrendamos, yo arriendo siempre. Yo he vivido en muchos departamentos y algunas veces dicen, no, no puedes pintar, no puedes hacer esto, otro. Igual me van a cobrar en el mes de garantía. A lo más que digo yo, ok, listo, voy a... Yo cambio las pinturas de la vida, o sea, yo cambio todo, cuelgo todos los cuadros. ¿Por qué? Porque en rigor la casa es mía. La casa es mía mientras yo vivo ahí, esa es mi casa. Hay que disfrutarla. Y yo no voy a querer vivir en un espacio que, ah, no, que pucha, cuando tenga mi casa. Quizás, ¿cuándo voy a tener mi casa? Es cierto. Yo no sé en qué momento voy a tener mi casa, aparte que están carísimas, es como, ¿en qué momento voy a tener casa propia? Yo soy solo, soy solita. No va a cumplir el sueño de la casa propia. Bueno, dentro de la vereda de las tonteras que a veces están en los contratos de arriendo, en el contrato de arriendo ahora de nosotros decía que no podíamos tener plantas adentro de la casa. No te puedo creer. Te juro, yo como, ¿cómo no voy a tener plantas adentro de la casa? ¿Qué te pasa? Y era porque el piso, la renta anterior, bueno, es un piso parqué, y en las plantas no le tenía plato abajo. Entonces, dejo manchado el piso, pero bueno, otra cosa es que uno sea cuidadoso. En el medio de hoy tenés que ser cuidadoso, por ejemplo, ya, claro, yo hago todo este tipo de cosas, pero porque yo sé que después, antes de irme, igual voy a volver al color original, igual lo voy a dejar como estaba, como me lo entregaron, al final es eso. Es que, yo creo que eso, es tener cuidado de como, tal como cuando te prestan algo, es como, tal como te lo pasan, devuélvelo. Entonces, mientras que tú le hagas lo que quieras, pero después lo vuelve a estar como estaba. Y me ha pasado, bueno, como también dejo como pintado así, como colores como muy raros, y se ve decorado, finalmente igual, cuando vos, yo igual le invito a los dueños de la casa, le digo, oye, ando a mi casa. Como, mira qué lindo se ve, con estas paredes. Sí, lindo se ve, con estas paredes. Y muchas veces yo me he ido con los mismos colores, he dejado tal cual. Y yo le digo, oye, ¿lo cambio? No. Le gusta. Tengo así porque me encanta. Claro. Ahora, ¿qué es mejor cuando uno se va, por ejemplo? Dejar, o sea, poner una pared de papel mural o pintar una pared? Porque yo he pensado hacer esa transformación, como en una pared de mi casa poner papel mural como con harta gráfica y como diseño bien bonito, o pintar una pared. ¿Qué es como más fácil? Pintar, porque de partida el precio es mucho más barato. Sí, un tarro pintura te vale 20 lucas, en cambio... Aparte que papel mural es difícil instalarlo. Sí, tiene que ser alguien que lo sepa hacer porque es muy trabajoso y de repente, como el papel ya es caro, es mucha plata invertida y que te puede caer mal. Sí, porque el papel mural de Meigs no creo que apaña aquí. No, 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 te apaña mucho. Yo lo uso para sacar fondo de las fotos, pero fondo ahí sí, pero no apaña mucho este fondo. No, 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 porque la textura es distinta igual. Oye, el siguiente punto sería comprar cortinas listas y hacerlas la basta. Sí, tú has dicho eso. Y darle un complemento desde la cara. Es que claro, porque típico que pasa que cuando uno compra cortinas listas o te quedan muy largas o te quedan muy cortas, ¿cierto? Entonces una opción es, por ejemplo, comprarlas largas. Yo compré una cortina larga en un departamento que viví, las barras estaban, entonces dije ya, ok, voy a comprar una cortina lista, me sale más económico que comprar otra. Compré una que se viera así como decente, de un tono súper neutro y como son cortitas dije ya, voy a comprar cuatro paños para poder coserlas y las cosí al medio, quedó una, quedó como una, una huincha, pero da lo mismo, al final van a repollar y la compré más larga de lo que era y le hice la basta. Claro, por ejemplo, hay de un formato que es de 250 de largo. Sí. Que esa, por ejemplo, generalmente sobra más, entonces puede así hacerle la basta y de repente si uno no sabe coser, puede mandarla a coser o puede hacerla hasta mano. Bueno, y también, ojo, que hay unas cintas que están vendiendo en los supermercados que son como basta listas. Sí, que se planchan. Se planchan. Sí. Se planchan y es como para la gente que es como más, menos manual, por ejemplo, pueden ponerle una de esas cintas y solucionado. Eso, pero una opción es más que después planchando uno le hace el plisillo y te queda perfecto. Exacto. ¿Tú la has hecho alguna vez? Yo, basta, sí, de hecho, de hecho, cortina. Sí. Hice una cortina blackout una vez para mi hermana, que tenía una cortina chiquitita y ella me compró los géneros y ahí se le dice, me quedo media chueca, pero ahí... Aparte que la cortina tiene todo un tema. Sí. Especialmente los velos. Los velos esos que de repente se te corren cuando estás así como cosiéndolo y se te empieza a correr. Sí, porque además, porque los velos tienen además como ese punto bien amplio, entonces claro. Aparte que tienen más poliésteres. Claro. Entonces como tienen más poliésteres también se mueve más en la máquina. Así que, no, la que yo hice fue súper básica, como tratando de imitar estas que son como con la wincha. ¿Ya? Con eso lo que hice fue con el fondo blackout y una tela que había elegido mi hermana y me quedó bastante decente. Buenísimo. ¿Y qué opinas con las cortinas listas? Yo, la verdad es que yo tuve, tuve mucho tiempo cortina lista, creo que básicamente es lo más fácil también. Y más barato, y mucho más barato. Claro, y como la podéis meter a la lavadora sin ningún problema, pero ahora en mi departamento nuevo tengo estas rollers. ¿Ya? Y te cambia la vida igual. Otra cosa. Encuentro que otra cosa, te cambia como el ambiente, se ve todo más bonito. Ahora, tengo una que está mala y es un cacho. ¿Sí? Porque no la podéis subir y ahí quedó eternamente hasta que la mande a arreglar. Ahora, ¿sabes qué? De hecho, mira, si tu cortina tiene la marca anotada, muchas de estas empresas también te hacen la mantención. Entonces, si tú tienes la cortina mala, te la arreglan. Así que de repente... Porque claro, no tienes que comprarte una cortina nueva y puedes llamar y pedir que te la arreglen. Y además como que siento que los ambientes se ven más amplios con las cortinas. Sí, igual tiene un beneficio el roller, sí. Sí, sin duda que sí. Como que deja que entre mejor la luz. Sí. Sí. Sí, a mí me gusta la roller. Pero a mí casi. Claro. A mí casi la da la roller, no la dúo. Sí. Bueno, y yo creo que roller barata es como que siempre hay que estar atentos a las ofertas de Groupon, como ese tipo de sitios tienen. Groupon siempre tiene súper buenas ofertas. Aunque yo sé que a ustedes no les gustan esas que son... ¿Cómo se llaman las que son dúo? No, no, el dúo no. Esa no, esa mica no. Esa la cortina día-noche. Sí. No. Esa la... Es que se ven una huencha fea, parece paso de cebra. Sí. Es como persiana. Sí, como persiana. Pero incluso la persona se ve mejor. Se ve más bonita, sí. Sí. Da como una sensación un poquito más de... Más cuidado. Y de... No sé, y tiene profundidad. En cambio estos son como unos planos, no sé. Como que no... Como que no. Amiga no. Y lo otro que yo quería decir es que muchas veces uno puede también arreglar una cortina. Si por ejemplo ya tienes la cortina corta en la casa, uno puede arreglarla y coserle abajo una extensión de tela que se ve muy fancy. Como que le puede hacer como un marco a la cortina y de repente... Pero tiene que ser de otro color. ¿Ya? No continúale con la misma tela. Cosa que no se vea parchado. Se ve muy elegante. Pero así como... Claro. De verdad. Me lo imagino así como cuadrado, ¿no? Sí. Como con los vuelitos. No, no con vuelos. Como un vestido de cabra chica, así como... Sí, no... Como en agua de guasa. Claro. No con blonda. No, no, no. No, por recta, lisa. Sin jugar a las que tienen blondas. Sin jugar. No si Rodrigo ya las juzgó. Ya las juzgó. Muy juzgada. Bueno, otra cosa para poder hacer... Ahorrar la casa. Es, por ejemplo, hacer los muebles uno mismo. Y una tendencia que está bien fuerte es usar pallets. Los pallets como que los venden muy baratos. Incluso en algún lado se los puede conseguir gratis. O sea, ojo. Yo creo que cada vez están siguiendo los valores de los pallets. Es que se ha puesto muy de moda. Sí. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que venden pallets, pero los pallets los venden así como específicamente para comprarlo para muebles. Sí. Entonces, ahí les suben el precio. Es que esos pallets como muebles... Pero el real pallet, el real pallet, el que tú veías así como de los camiones y todo eso, también los venden, los venden como cachureos. Sí, pero hay que tener ojo porque también, ¿cuál es el problema con esos que son como de muebles? O sea, reales, reales pallets que también a veces tienen las marcas, por ejemplo, como estampados o vienen manchados a los lados. Entonces, ahí también hay como un trabajo de sacar eso. Pero ahí tenés que aplicar, ahí tenés que aplicar la licha, la pintura y todo ese tipo de cosas. Tiene más pega, pero igual es una manera fácil y barata de poder hacer su mueble. Para eso también he visto, en Pinterest también, con los neumáticos que hacen de repente cuestiones así como... Sí, pero a mí no me gustan, no sé, no me tincan, como que les ponen como, no sé, una pitilla y les cambian. Sí, lo he visto, como que le hacen unos bordados, pero no sé. Yo no sé, no sé cómo se medía. No, no sé tampoco. Pero bueno, yo en la Contrapunto he visto hartos como libros de esta tendencia también, como muebles, Do It Yourself, The Pallet, y hay de todo. Es que hay de todo, está muy de moda. Por eso creo que, y de una manera más barata, obviamente, porque comprar mueble de repente igual es más caro. Y además tiene ese plus de, oye, qué bacán este mueble, lo hice yo, ¿cachai? Que también es un plus cuando va gente a tu casa, por ejemplo, o uno mismo lo termina disfrutando más. Además que, claro, le da como toda esa onda media bojo chic. Como que antiguamente a lo mejor tener mueble de paleta como que ordina. Bueno, también funciona como con el estilo industrial. Sí, claro, yo creo que lo que pasa es que es como una estética que se ha validado. Entonces hoy en día se ve como, ah, como tú decís, como no, es intencional. Es intencional. Claro, antes a lo mejor como parecía hashtag pobre. Sí. Bueno, de hecho, yo he visto uno que es súper fácil de hacer, que es con estas mismas cajas de la feria, ponte tú que yo te comentaba que tengo mi vinilo, lo que tú haces, lo das vuelta, le pones abajo cuatro ruedas y arriba puedes hacer una tapita y le puedes poner una esponja, lo forras con tela y te queda como un asientito con almacenamiento. Ah, ya, como un puff. Súper fácil, como un puff. Sí, súper bueno. Bueno, otro tema es, por ejemplo, hacer los cuadros uno mismo. Ya, por ejemplo, nosotros con Rodrigo hicimos un cuadro. Sí, somos artistas. Píntame como tus chicas francesas, Jack. Nosotros tenemos un video en YouTube que subimos cuando hicimos un cuadro para mi casa. Sí. Que todavía lo tengo y todo el mundo lo alaba. Y lo hicimos como con sobras de pintura en tarro. Me conseguí sobras de pintura, me conseguí, así como hoy me dais esta sobrita ya, tarritos chiquititos. Y compramos crea, la pintamos como blanca para poder generar una base y después hicimos el típico que te enseñan en el colegio. El plisail. Un poco el plisail. Después los abrí. Y te da un efecto espejo que queda bien bonito. Mira, sí, como cuando uno va al psicólogo y te preguntan, ¿qué ves acá? Y tú cuando miras ese cuadro dices, no, dice a Mica, no. Así tal cual. Y bueno, otra opción, por ejemplo, es marcar fotos. De repente uno puede tomar fotos bonitas, incluso en internet hay un montón de fotos y venden marcos listos en el retail, incluso en SSP, pero yo también he comprado. Sí, venden mucho. Y marcos súper baratos que uno puede marcar y poniendo una foto pasa muy viola. Voy a hacer autoreferente nuevamente. Sí, pero mi hermana es diseñadora de indumentaria, de vestuario en Argentina, entonces tiene muchos de estos figurines. Entonces, una vez yo dije, uy, ¿sabes qué? Estos figurines hay que enmarcarlos. Bueno, compré estos marcos de homie y lo corté y lo puse y ahí está precioso. Y se ve así como un cuadro que es único. Sí. Y fácilmente podría hacer eso con una pintura o algo que tú podés imprimir. Exacto, yo creo que de hecho también hay que tener súper, estar atento con ilustraciones, por ejemplo. Hay mucho ilustrador dando vuelta en Instagram que a veces te vende los prints a un precio bien económico pensando como en un cuadro, por ejemplo, y puedes ir, te vas a SS Pro o cualquier lugar que tenga un bonito marco y te pasa piola como un cuadro, creo yo. No, porque yo creo que el tamaño de él es lo que importa. Sí, es que si tenemos una ilustración chiquitita, depende. Yo creo que si es que una 20 por 30 hay ilustraciones de ese tamaño y hay muerto de la risa unos cuadros que tienen su mismo marco también y profundidad algunos. Entonces yo creo que es cosa de buscarle, primero buscarle ilustración que te gustaría en algún momento y después buscar, así como el mueble, eternamente buscando el tocador. Eternamente buscando el marco. Igual yo dije, amiga, no a los cuadros estos que son como collage de... Ah, que vienen hartos marcos pegados. Ah, ya, 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 los cachos. Sí, no, pero esos son feos. Esos son family. Que de hecho, ese cuadro family es como la herencia de los 90 que te acordás que estaban como unos, como el árbol familiar, como con los circulitos. También mi abuela tenía de esos, como de peltre. Claro. Es la herencia de ese. Sí, sí, como que no. Pero es que hasta ese yo lo encuentro bonito. Ay, no, lo encuentro feo. Yo no lo encuentro tan feo. O sea, yo lo voy y es como, ah, la casa de mi abuela. Es que te acordás de mi abuela, pero es que mi abuela no lo tenía. Entonces como que yo no lo veo así. Sí encuentro algunos cuadros de abuelas que son felices. Pero bueno. Claro, miren. Otro tema es, por ejemplo, que ocupar furnas de plumón para poder reemplazar y hacer que el dormitorio se vea distinto. A veces uno tiene un plumón viejo o la cama ya está media como pasada de moda y de repente basta con cambiar la funda de plumón, que siento que es un elemento súper puntual que a veces uno puede comprar muy en oferta y como que te cambia completamente la casa. ¿Tú eres de las que usan furnas de plumón o plumón solo? Sí, es que de hecho yo, ahora que me cambié de casa, este invierno como que mi casa es menos fría que la anterior. Ya. Entonces ya no estoy usando el plumón, pero en mi casa anterior lo hice y me compré una funda de plumón en Sarah Home en oferta y me costó muy barata. Sí. Me acuerdo. Y hay fundas de plumón muy bonitas ahí, hay que estar ojo cuando Sarah Home que lo recomiendo. Con la parte, con oferta. Sí, lo recomiendo solo con oferta cuando los tiradores igual tienen buen precio todo el año, creo yo. Pero es súper caro, además te venden las sábanas por separado, como que te venden la encimera, la de abajo, entonces solo una oferta, pero hay cosas bien bonitas, entonces yo creo que mirar ahí y también otro lugar donde venden cosas bien baratas, que yo creo que tú debes conocer muy bien, Aldo, el outlet de Fabrics. Ah, sí. El outlet de Fabrics es muy bueno. Muy barato. Queda en Vicuña, tengo la dirección exacta, queda en Vicuña Maquina 1681 y es muy bueno, sobre todo cuando se lo remate, y creo que también otra cosa aparte de la funda de plumón que te cambia harto, la piecera. Sí. Yo soy de la piecera. No, la piecera. Y además que, ¿sabes qué? Es súper práctica porque mantiene la limpieza, como cuando uno se acuesta arriba de la cama. Ay, perdóname, pero yo jamás voy a poner el zapato arriba de la cama, jamás. Yo sé que la piecera está ahí para eso. Es para eso. Pero jamás, porque piensa que uno en la calle pisa de todo, desde caca de perro hasta pipí de vagabundo, cualquier cosa. Y después o ponerla en mi cama, donde yo me saco la ropa y pongo mi poto, que estoy como que, no, jamás, jamás. Entonces, lo tengo porque estéticamente se ve bonito, con la funcionalidad. Hay peceras que se pueden hacer más económicos comprando la funda de, por ejemplo, o un plumón de estos de cama de una plaza, que puede ir para dos plazas, porque el largo es el mismo. O también estas mantitas que ustedes usan a veces en los sillones también, que dan bien y son más baratas. De hecho, en el totus del otro día estaban unas muy baratas, como cuatro lucas esas mantas. Es que nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que para cama king o super king, que es súper difícil encontrar una piecera, porque les quedan cortas, lo que normalmente hacemos es usar quill doblado, porque se ve gordito y te ocupa todo el ancho de la cama, así que es una buena opción. Claro, es que no te podías tapar con eso, pero la piecera no es para tapar. Sí, pues es como para poner el pie. Es como para poner los pies. Claro, mira. Sin zapatillas. Yo, por ejemplo, lo que hago es que me pongo, es que me subo a la cama con pantufla. Ah, perfecto. Entonces igual la piecera me tapa la cama. Ah, no, yo con los zapatos nomás. Aunque ahora tengo una blanca, tengo una blanca perfecta que no puedo subir nada. Mi pantufla, porque a veces yo siento que con la pantufla yo igual salgo a buscar el delivery a veces, ¿cachai? Entonces igual pisé, perdón, esta es la manía que me enseñaron en la casa, como que igual pisé la escalera, ¿cachai? Ay, es asustado. Que la escalera no la pisé yo nomás, la pisó también mi vecina, el perro, ¿cachai? Es la vida que se sacó los zapatos. No, ¿sabéis qué? No, no me sacó los zapatos en la casa en sí, como que no soy tan maniática, pero con la cama sí. Como que siento que con la cama y el sillón, yo jamás pongo los pies arriba del sillón. Con la cama no. Con la cama no. Con la cama no. Sobre todo porque siento que es tela y se ensucia y además como que después uno está pilucho ahí también en la cama. Sí. Hay bacterias. A mi señora, por ejemplo, ella, un tema que tú no te puedes sentar ni apoyar en la cama con ropa. Ah, ya. Con ropa de calle. Ya, eso es como mucho. No, ya está bien, porque si lo pensáis igual, ya. No sé, claro. Porque a lo mejor te sentaste en cualquier lado uno del día. Sí, o me senté en el Starbucks, qué sé yo. ¿Quién se sentó antes que tú? No lo sabes. Sí, fue un perro. Sí. Perro, cacalperro. No sabes. Sí, claro. Ay, qué sueño. Sí, me estresa. Yo solo con la cama tengo esa manía. Y como de hecho, cada vez que pillo a Paolo con zapatos, le hago el color así. Yo creo que es el color más grande que le hago. Zapatos. Así, pero estérica. Sí. Perdón. Paolo, Paolo. Me encanta, porque aquí siempre hablamos de las parejas. Oye, bueno, hay un tema cuando uno, de repente, por ejemplo, arrenda un departamento a una casa y viene con alfombra de muro a muro. Es como, chuta, ¿qué hago? Como que es súper difícil cambiar el piso, tenés que preguntarle al dueño o también es caro hacerlo. Entonces, una buena opción es poner alfombra encima, como harta alfombra, súper poner alfombra. Yo, por ejemplo, compré una súper barata en Yapo, en una alfombra belga antiquísima. Rodrigo también compró una muy antigua. Yo también compré una de 2.30 por 3.40, que es una medida enorme que cuesta un mundo encontrarla. Que valen como 500 lucas y te costó. Muy bien. Muy barato. Y de hecho, ¿qué hicieron después? Como que la limpiaron, ponte tú por esas maquinitas. Yo creo que son bien prácticas estas maquinitas que uno rienda, ¿o no? La que yo compré está impecable. Ya, qué buena. No, yo la tuve que limpiar. Yo la tuve que limpiar. Yo la tuve que limpiar. Pero justo tenía, claro, justo mi mamá tenía esa maquinita. Que es una esteradora antigua, así nomás. Le pasé y con eso la limpié, ¿cachai? Pero, o también vendían, que yo justo en esa época fui a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos venden, como aquí todavía no existe, que son unos polpitos de glade, que tú los echás y después le pasás la aspiradora y con eso se limpia todo. Qué maravilla. Tanta maravilla que hay por allá. Así me lo revisaron en el cielo porque creían que era droga la huerta. Qué buena. Pero aún así. Pucha, no me hubiese dicho, hubiese traído, contrabando. Qué buena. Es super, es super bueno. O sea, sí que hay alguna persona que escucha esto que de verdad son glades que funcionan para las telas. Ya. Entonces cuando lo deslacé como un polpito, es como un detergente, lo dejas en un rato y después lo pasas en la aspiradora y chao. Buenísimo. Esas cosas deben haber acá en Chile, ¿eh? Sí, sin duda. Para limpiar también la aspiradora. Bueno, yo creo que también estar todo el tiempo pasando la aspiradora creo que es una buena. Sí. Parece una aspiradora robot. Sí. Yo no sé si funcionan con la alfombra. Sí, funcionan algunas que tienen como función aspiradora. Pero para la alfombra. Perdón, funciona alfombra. Pero yo creo que depende del pelo. Porque yo tengo una, por ejemplo, y me compré una bajada de cama pelúa, como con pelo largo largo. Ya. Y está bien cochina. Y tengo de la otra aspiradora, pero dije, ah, me da lata mucho aparatoso. Y le pasé y no aspira mucho. Ah. ¿No sé? Pero porque el pelo es muy largo. Pero sí, pasan las alfombra algunas. En las pelas cortas, sí. Oye. Y suben a la alfombra que nunca la he visto. Yo soy tan ignorante. Sí, sí, suben. Sí. Sí. Depende del largo del pelo. Sí. Oye, ¿y la mopa qué tal funciona? ¿Por qué tienen la mopa? Maravillosa. Ah. Maravillosa. La mopa eléctrica. Sí. Es como un chancho, pero te tira hueca. Es bacán. ¿Mopa robot? Es bacán. Es muy buena. Sí. Es muy buena. Buenísimo. La encuentro buenísima. Qué buena. Oye, Cote, muchas gracias. Ay, gracias a Chiquillo. Se nos ha pasado así, pero volando el tiempo. Sí, que estés muy bien. Pero estaba muy entretenido este capítulo. Me encantó tenerte acá. Oigan, ¿les puedo dejar un último dato? Por favor. Que cuando fuimos juntos yo no te alcancé a llevar. Porque compraste tantas cosas en el SS. Sí, ya no había nada. Pero no pudimos seguir mirando. Bueno, hay un local que queda justo en la esquina de Rudolfo Filippi con Salvador San Fuentes. Ya. Que es un lugar donde venden menaje. Venden platos, venden fuentes. Venden cosas muy bonitas que yo creo que también sirven de elemento decorativo de vez en cuando, por ejemplo. Sí, efectivamente. Yo lo que tengo en mi cocina son, bueno, tanto los gabinetes como cafés, pero tengo dos de vidrio. Entonces ahí igual pongo como de display, como las cosas más bonitas. Ah, claro, las que se lucen. Y creo que ese tipo de cosas funcionan igual. Y ahí tienen platos muy bonitos. Lamentablemente es un dato que la gente ya está cachando, entonces están subiendo un poco los precios. Pero tienen juegos preciosos. ¿Y venden por unidad o por juego? ¿Venden cosas por juegos o venden también por unidad? Sobre todo las cosas que los tazones los venden por unidad. Hay salero. Yo quiero en España porque yo quiero vender mis platos. Qué bueno. Y además que son de verdad muy lindos y hay como estilo provenzal, por ejemplo. También están, esto llama, minimalista. Pero hay unas cosas muy, muy lindas. Yo me he comprado hartas ensaladeras también que quedan bien bonitas. Buenísimo. No, estuvieron increíbles todos los datos de la coteta. Y te agradecemos mucho. Y oye, nos encantaría poder grabar también con la Vale y con la Negri. Ay, sí, sí. De hecho, yo le dije que venía para... Estaban grabando ahora las chiquillas del cine. Me vine para acá y me dijeron, ah, ya, porque nosotros vamos a ir a hablar de cine. Estaban viendo como el tema que iban a hablar así que... Sí, tenemos una propuesta. Ahí están las chiquillas esperando. Así que... Qué bueno. Primera amica checa. Aparte que eres nuestra primera invitada. Ay, chiquillos, qué olor, qué olor. Yo, más que nada, también aprovechar la instancia para desearles puro éxito acá en la aventura de los podcasts. Así que... Gracias. Oye, cuéntanos... Amigos podcasteros. Cuéntanos un poco para quienes no sepan de qué se trata tu podcast. Sí, claro. Yo tengo dos podcasts actualmente. Nosotras con Ángela Díaz y Valeria Carcamo tenemos el Amicas Podcast Club, donde producimos distintos contenidos tipo podcast. Tenemos tres podcasts. El primero es el Con la Ayuda de Mis Amicas, donde junto con Valeria revisamos las noticias que han pasado la semana vía Instagram Stories y además conversamos de algún tema que las chiquillas de internet estén pendientes. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de La Pícula Italia. Básicamente ustedes son el primer plano de Instagram. Exacto. De hecho, queremos ser la radio Pudahuel de esta generación. No está nuestro objetivo. Me encanta. También tenemos el de la Valeria con la Ángela, que es al cine con las amicas, donde hablan sobre estrenos y ahora estaban hablando sobre cine adolescente. Así que estaban haciendo ese tema. Y el último, que es el podcast que tenemos junto a Tamara Yáñez, bibliotecóloga, que es el club de lectura de las amicas, donde hablamos de libros de farándula. ¡Buenísimo! Eso, si es que quieren escucharnos felices. Estás haciendo como un imperio de los podcasts. Esa es nuestra idea, queremos producir más contenido. Así que, un honor también a ustedes que hayan ido cuando estábamos ahí partiendo con la Diva. Ahora estamos más profesionales. ¡Buenísimo! ¡Qué rico! Me encanta verlas también como ustedes han crecido. ¡Ay, gracias! Es rico verlas como crecen con las cosas que están haciendo. ¡Muchas gracias! Oye, los shows que hacen las chiquillas se venden así en horas. Sí, vienen ahora ya, tenemos unos proyectos prontos, no puedo lanzar nada, sino Ángela me va a... La mamá ya. Pero tenemos dos shows que vienen bien entretenidos ahora para este año. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas gracias, Cote. Muchas gracias por venir y felices de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos ahora, Rodrigo, con nuestra sección favorita. ¡Metinca! ¿Qué tinca esta semana, Rodrigo? Esta semana me tinca los muros de colores oscuros. O sea, he estado en el DeepPinterest, que ya es nuestro... Como que ya nos vamos a apoderar del DeepPinterest. Para los que no se acuerdan, es cuando tú empiezas a buscar fotos y te empiezas a meter a los links de esas mismas fotos. Así como que sugerencias, de sugerencias, de sugerencias, de sugerencias. Y después como que teniste tratado de volver patada y no puedo ir. No puedo ir, porque ya, claro, ya estás tan al fondo que no puedes volver. Tienes que cerrar la aplicación y salir. Es el DeepPinterest. Bueno, y estaba buscando links y de repente me aparecieron estos muros oscuros. Muros que, por ejemplo, un color azul muy oscuro, un verde muy oscuro, hasta un negro de repente, pero mezclado con mobiliario que sea clarito. O de repente, por ejemplo, me salían sillones amarillos. Yo amo el amarillo y se ve precioso el verde. Muy estilo así como la Casa de las Flores. Aparte que se viene una nueva temporada que yo estoy feliz porque en verdad es como el estilo que a mí me encanta. Y ese es como lo que estoy ahora que me tinca. Buenísimo. Y a ti, Donaldo, ¿qué te estás tincando esta semana? A mí me tinca poner papel mural de fondo en los libreros. Lo he visto mucho en Estados Unidos y se ve tan bonito. Nosotros no hemos experimentado con eso, pero me encantaría poder hacerlo. Yo he visto por ahí algunos coleguitas decoradores que lo han hecho y que de verdad se ve precioso. Sí. Ahí para que nuestros clientes se puedan... Futuros clientes... De hecho, ¿sabes dónde también lo ponen? En la parte de atrás de los muebles de cocina. Y se ve increíble. Como que de verdad que de repente ayuda mucho elevar un mueble. Y siento que también le da como profundidad. Sí. Y textura además. No, es muy choro. Es como que a diferencia, por ejemplo, solo pintar, el agregar papel mural le da como otro aporte. Sí. No, me tinca. Me tinca. Sí, también. Estoy con tu metinca de esta semana. Oye, ahora vamos a la siguiente sección que es... Preguntas al decorador. Y Donaldo va a responder la siguiente pregunta de arroba dani-sifri. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo saber que lo barato no sea un gran amigo? No, los amo, me dice. Y hay otro también, claro, que es arroba nani.arenas. ¿En qué cosas puedo y en qué cosas no puedo ser amarrete o ahorrativa? En este caso escogimos estas dos preguntas porque apuntan a lo mismo. Y es como, ¿en qué cosas vale la pena invertir? Porque está bien, uno quiere ahorrar, pero hay cosas las cuales uno necesita gastar. ¿Es cierto? Por ejemplo, algo que hablábamos hace un rato con Cote. Es como, papel mural. Si quieren poner papel mural, no ahorran en la instalación. Mejor vale la pena que alguien que sepa hacerlo, lo instale. O, por ejemplo, un sofá. Yo creo que en general como que las piezas claves de cada habitación vale la pena invertir en algo bueno. Por ejemplo, un sofá que sea cómodo, que sea rico, que las vaya a durar porque si no se van a arrepentir. Por ejemplo, una mesa de comedor también que sea firme, que no se las vaya a romper, que no se las vaya a arrepender fácilmente. Ojo que cuando hay niños es como más terrible porque de repente quieren ahorrar mucho y los niños hacen que de verdad rompen casi todas las cosas que están. No sé, pues las mesas hay que tratar de que sea una mesa de una madera dura porque efectivamente si la empiezan a pegar, la empiezan a bollar. Es que la calidad en muchos casos sí va relacionada con el precio. Entonces también hay cosas, por ejemplo, en los accesorios como que ahí ahorra todo lo que quiera y compra lo que sea. Pero, por ejemplo, en estas piezas que son los elementos como fundamentales de cada habitación, que por ejemplo en el living, en el sofá, en el comedor, en la mesa, en el dormitorio, en la cama, son las piezas las cuales yo creo que uno de verdad que tiene que invertir en comprar algo bueno. Yo creo que nos pasó con el comedor que teníamos antiguamente con unas sillas Ames que teníamos. ¿De la oficina? De la oficina. Claro. Y que se nos rompieron todas, que ahora ya no tienen ni pednos, no tienen nada. Nada. Nos salió barato, nos salieron como 15 lucas. Pero deberíamos haber gastado un poquitito más para poder haber tenido algo más decente. Ahí está, que lo barato cuesta caro. Cuesta caro, sí. Y bueno, vamos ahora con la sección favorita de la people. Amiga no. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es tu amiga no de este capítulo? Las flores plásticas que tienen colores flor. Oh. Esa como, es un gran amiga no. Esa muy de monchino. Sí, esa que tú de verdad decís, oh, esto me huele a plástico. Me huele a, me huele a, 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 a eso. Sí. Es que la verdad, nosotros igual usamos flores artificiales. Sí. Usamos hartas flores artificiales, pero tratamos de que se vean más reales que artificiales. Gastamos un poquitito más y tiene relación también con el capítulo de hoy. Se gastan un poquitito más, pero finalmente nosotros estamos comprando plantas plásticas para que nos duren. Claro. Por lo tanto, nos vamos a comprar una planta plástica que se ve muy Chinese, así como brillante, casi como que pareciera que hay el tóxico, huele, huele a tóxico. No, muy brillante, como colores muy intensos, se ve muy, se más. Y uno, y uno, y uno, y uno, así como que flúor, como que... Mira, incluso en el supermercado del elefantito yo he encontrado que tienen dos marcas. Una marca que tiene las, que tiene las, que tiene las bien flúor. Sí. Y la otra. Esas que, esas que te encandilan de lejos. Claro. Y la otra es que son de Flora Center que encuentro que se ven súper bien. Casi todos los supermercados tienen de esa... No, es que Flora Center tiene monopolio. Sí. Sí. Ellos están en todos lados, pero esas flores son súper, se ven súper reales. Como referencia podrían funcionar, porque hay otras marcas que son similares. Sí, hay muchas más, pero... Pero sí, como esa es como una referencia. Si dice Flora Center, no es que nos estamos promocionando, pero que si dice Flora Center, uno busca, ve la textura y ve como más o menos lo que podría funcionar buscando otras opciones. Claro, y un colorido que se ve más similares a la naturaleza. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nosotros muy felices. Sí. Gracias a la Cote, que lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien. Estuvo entretenido tener invitados. Hace rato que teníamos planeado esto. Así que quédense atentos porque se nos vienen más invitados. Exacto. Bueno, y síganos en nuestras redes sociales, arroba Blog Decorador. En todos lados. Y compartan el podcast. Sí, por favor. Nos encanta cuando lo comparten en su historia. Nosotros también compartimos algunas de las historias que ustedes hacen. Leemos todos los comentarios. Leemos todos los comentarios. Nos encanta ver cómo ustedes ayudan a esparcir este podcast para que más gente lo conozca. Así que... Y nosotros lo pasamos bien también haciendo. Sí, nos encanta. Así que chicos, nos vemos. Un abrazo, nos vemos.